Bueno, continuamos con más información y le damos a conocer que la Procuraduría General de la Nación ha coordinado precisamente un apoyo psicológico a esos menores de edad que resultaron muy afectados precisamente al momento de la erupción del volcán de fuego y por supuesto, pues tener un acceso a una ayuda psicológica pero asistencial. Esto será después. Marvin García se encuentra precisamente en el punto donde ya están por salir a busca y rescate de cuerpos. Adelante. Gracias compañeros, muy buenos días amigos televidentes, nos encontramos en la zona del peligro, la zona del desastre. Acá en San Juan, Alotenango, en este lugar pueden observar donde están ingresando precisamente los integrantes de los bomberos voluntarios de la Patrulla de Rescate. Ustedes, el trabajo que realizan precisamente, llevan algunas tablas, esto para poder colocarla encima de la lava, de la ceniza, porque en este preciso momento inician este trabajo para poder localizar a sus compañeros y poder encontrar a más personas que han quedado bajo esta lava. Vamos a tratar de conversar con Mario Cruz, portavoz de los bomberos voluntarios, para que nos cuente la labor que están realizando. Mario, buenos días, estamos en vivo para Noticiete para que nos puedas comentar el trabajo que se realiza en este momento. Sí, en este momento pues la Patrulla de Rescate de Bomberos Voluntarios está haciendo una supervisión del terreno, ya que todavía el terreno está bastante caliente, todavía sigue corriendo lava, se están viendo qué lugares están accesibles para poder pasar y empezar a trabajar. Para ello pues están utilizando unos tablones para que el personal se pueda parar, debido a que ya aquí donde estamos parados ya se puede sentir lo caliente de la lava y por tal motivo pues tenemos que proteger a todo el personal que está laborando acá en el área de impacto. El objetivo del día de hoy, Mario, es localizar a personas. Sí, efectivamente, ese es el objetivo, poder recuperar algunas de las víctimas que quedaron fallecidas en este lugar y también ver si en las aldeas aledañas todavía hay sobrevivientes. Ustedes tienen conocimiento precisamente que el día de ayer se hablaba que hay todavía sobrevivientes ahí en techos y en algunos árboles inclusive habían manifestado. Sí, efectivamente, el día de ayer se logró rescatar a 12 personas con vida, fueron llevadas a los albergues y pero también indican de que hay más personas, ellos mismos indicaron de que sí hay más personas que están refugiadas en las montañas, que están algunas en los árboles por lo caliente de la zona. Y esto no juega peligro también, Mario, tomando en cuenta que lo caliente todavía lo podemos sentir en los zapatos y esto podría agarrar fuego los árboles donde están estas personas. Bueno, no creo que pueda solamente que siga corriendo la lava, pero hacia la área montañosa pues ya no está corriendo, ya solo es la ceniza y la arena. Lo caliente pues está aquí en el área de impacto donde pasa el río, es donde está el flujo de lava y agua hirviendo, es lo que está pasando. Entonces, ahorita nuestros compañeros están haciendo la supervisión respectiva para ver dónde se puede trabajar, ya que pues en este lugar, conocido como Las Lajas, es el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, en este lugar había varias personas, espectadores más que todo, viendo cómo hacía la erupción el volcán, nunca se imaginaron que esto iba a suceder. ¿Podemos hablar de turistas, Mario? Efectivamente, habían turistas también en este lugar, pero hasta el momento pues se desconoce si hay extranjeros o no. Ya, vemos la labor que están realizando las primeras personas que ingresaron, los que vemos hasta al fondo son con hierros, unas varas, ¿esto qué es lo que hacen, Mario? Pues está con las varillas de hierro, lo que se está haciendo es viendo qué profundidad tiene, a qué profundidad está el suelo, porque más que todo esto es un fango, entonces meterse más allá se puede hundir el rescatista que están trabajando, entonces por ellos es que se están viendo qué tan maciza está la tierra para poder pararse y poner los tablones y empezar a hacer las excavaciones respectivas, ya que en este lugar pues habían varios vehículos, había bastantes espectadores en ese momento del impacto, por lo que se va a empezar a hacer el rastreo respectivo. Muchísimas gracias a Mario Cruz, ya escucharon ustedes, importante la información que se ha dado, porque el día de ayer precisamente existía la duda si habían personas todavía atrapadas, personas en los techos de las viviendas, así como los árboles, y se está confirmando pues de que sí, y ese es el objetivo de los socorristas el día de hoy, ingresar hasta esa zona. ¿Cómo lo están haciendo? Despacio, pero es lo que ellos tienen que hacer, porque van unos, van cuatro, cinco en la delantera con estas varillas para colocar los tablones y posteriormente llegar hasta esas zonas donde ellos precisamente quieren ubicarse. Lo que podemos y podría generar más información es que precisamente en ese puente donde se ve que desapareció totalmente, allí se encontraban varias personas, se desconocen turistas tomando fotografías, viendo el espectáculo de la erupción que lo hacen en horas de la noche, a veces las personas o en la tarde, y hay que tomar cuenta que era de un día domingo, hay muchas personas que circulaban por este sector, se desconoce cuánto vehículo hay debajo y turistas nacionales o bien extranjeros que han desaparecido y podrían estar debajo de toda esta ceniza. En la información que nosotros podemos llevar a esta hora de la mañana, compañeros, alguna consulta con imágenes de Denis Zacarías o Marvin García, volvemos a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García, estaremos contigo en breves momentos, continuamos con más cobertura a través de Noticiete, Vicky Castillo tiene otro de los puntos estratégicos y críticos.